A mí hay una cosa que me gusta mucho de la fama. Tiene su polaridad, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Pero la parte del pro que más me gusta de la fama, en mi caso, es que la gente se acerca a pedirte una foto, a pedirte que le grabes un video, que mandes un mensaje, qué sé yo, pero se acercan con afecto, con cariño. Yo creo que eso es, así como el aplauso, así como las risas, una de las recompensas más grandes que me ha dado mi carrera y mi trabajo es el cariño de mucha gente. Cuando te sonríen, ha habido gente que se me acerque y me dice, es que, por favor, te puedo dar un abrazo o te puedo dar un besito o me puedes grabar un video y que sientes... Bueno, me han tocado infinidad de experiencias y de anécdotas maravillosas. Es que es lo que te platicabas del rating del Market Share que le llaman. Tú no sabes el momento en el que acompañaste a una persona. No sabes lo que estuvo pasando en esa persona. No sabes haber un momento de depresión, un momento de soledad. Y una de esas 50% de televisiones que estaban prendidas, tú lo estabas acompañando. Por un estuvole especial. Anoche me lo dijeron. O sea, hay muchas anécdotas que te puedo comentar de eso, ¿no? De gente que salió de depresiones, que cambió su vida. Porque la risa es maravillosa. La risa está comprobado científicamente y existe algo que se llama risoterapia. Está comprobado científicamente que la risa mejora la salud. Cuando tú te ríes, genera tu organismo a través de tus glándulas, genera endorfinas, serotonina, hormonas de la felicidad. Y eso contrarresta a las otras hormonas negativas y te puede sacar de una depresión, te puede sacar de muchas enfermedades, principalmente emocionales. Y la mayoría de las enfermedades físicas son manifestaciones de enfermedades emocionales. Volviéndonos a la inteligencia emocional, no estamos acostumbrados a hablar o a lidiar con nuestras emociones. No las guardamos y se nos vuelven cánceres y tumores y mil enfermedades. Sí, yo escuché una vez con un doctor, con un doctor psicólogo, doctor de la risa, que decía algo muy cierto, que es tan buena y tan positiva la risa que dice tragedia más tiempo es igual la risa.